...no tengo nada de resuelto en el tema contractual y nada de eso, así que todavía no hay nada definido. Ah, o sea, ¿no vas a viajar a México el lunes? No, no. Mientras que no se solucione o no arregla el club con el Santos, y yo en mi tema contractual no, sigo haciendo todo el granulito y... Agustín siempre dijiste que eras un agradecido al club, que te gustaría quedarte mucho tiempo, pero obviamente hay a veces necesidades que hacen que quizás el club realmente acepte la oferta, bueno, después dependerá también de tu parte, que también importa. Hoy, ¿cómo está el tema? ¿Está bastante encaminado entre los clubes y faltaría tu parte? Sí, bueno, uno entiende la necesidad del club, pero también en lo personal, el cariño que ha recibido en las últimas horas es que uno sea mucho más difícil tomar una decisión, también está el tema contractual, a ver qué es lo que va a pasar, y bueno, lo veo con mucha tranquilidad, saber de que si me quedo me voy a quedar feliz, porque todo el mundo sabe lo que siento por esta institución, y bueno, la verdad que soy un agradecido, un privilegiado por estar acá, sé que el año que viene vienen cosas muy importantes, y bien el Centenario Club también me gustaría estar, ser parte de lo que va a ser esa fiesta, pero bueno, a veces también nos depende de uno, pero bueno, vamos a ver qué pasa en estos días. Hoy está el 50 y 50, ¿se puede decir que es así? Sí, sí, vamos a ver qué pasa en estos días, lo veo con mucha tranquilidad, tenemos un partido muy importante el domingo, y bueno, lo primordial ahora y lo principal es poder ir y terminar el año de la mejor manera. O sea que la muestra de cariño a la gente, por ahí, te hace cambiar de opinión, ¿o no? Y es algo muy importante, en lo personal uno sabe de que el cariño que me ha dado la gente este último tiempo hace que el afecto que uno siente por el club sea mucho más grande, se vaya rando mucho más. Está con música la cosa. Sí, bueno, acción. Pero bueno, la verdad que el cariño que he recibido hace que uno se replanteen muchas cosas, lo hablo con mi familia y la verdad que estoy muy cómodo, estoy muy bien, me siento muy identificado con el club, muy querido y bueno, creo que la verdad que estoy muy contento. Vos sabés que es llamativo, ¿no? Porque el jugador dice me voy, y vos estás diciendo no, me quedo, o la estoy pensando. Sí, estoy pensando porque es algo que uno a veces prioriza, la felicidad que pasa uno en lo personal, lo feliz que se siente en el club. Tengo muchísimos amigos acá dentro del vestuario y eso hace también que a uno le cueste mucho tomar una decisión. Se ha formado un grupo muy bueno, más allá de que por ahí no hemos tenido suerte en cuanto a los logros, pero la idea y todo siempre uno es estar contento y estar feliz en el lugar que esté. Hablaste con Guillermo, te dijo algo, obviamente debe ser difícil también el lugar de él. Sí, no, la verdad que él me dio su apoyo de su punto de vista, es una persona que siempre se ha portado muy bien conmigo y bueno, creo que también uno prioriza lo que ha sido como...